¡Puña! ¡Dios! ¡Está duro! ¡Wow! ¡Cocochiqui! ¡Hola, miren! ¿Cómo estás? ¿El día de hoy? Te traigo este video en donde vamos a comer por... Yo... Creo que tengo un frijol pegado. Por 24 horas, comida de Subway. Solamente Subway. Ya vos sabés cómo es la cosa, pero primero me presento. Mi nombre es Chiqui Chai, bienvenidos al canal de Coco Chiqui. No te olvides de seguirme en mi Instagram. Ahora sí, Chiqui, empecemos porque esto no tiene mucha química. Aunque sí te digo que hay muchísimos platillos como pizzas, galletas... ¡Uy, no, no! Y muchos tipos de subs. Ya tú sabes, coma la cosa. ¡Uy, aquí huele a patas! Sigamos con el video, vamos a... ¡Buenas, gente! ¡Hola, buenos días! Me da un burrito típico, por favor. ¿En qué tortita sería, mujer? ¿Qué tipo de tortilla tiene? La fresco blanca, de especies y de integrantes. Me da de especies, por favor. ¡Mauyame! Blanca, me dijo, perdón. De especies, por favor. Una tecnidad más tarde. Tenemos nuestro desayunito. Hemos vuelto. Las billetas, muy bien. Amiguinas, como viste, pedí este burrito. Se llama Pinto Burrito. ¡Guau, muña! ¡Dios! ¡Cayó! Chiqui, ¿por qué eso es así? Amiguinas, se me cayó la mitad del burrito. Lloremos juntos, por favor. Ella me dijo, ¿le voy a querer poner natilla? Claro que sí, natilla. Ah, sí tiene, mira. Esta parte parece que tiene natilla. Ok, amiguinas, vamos a probar esto. Un, dos, tres. A comer, que tengo mucha hambre. Tortilla con pintos y huevo, nada más. Solo eso tiene. Yo creí que tenía queso. Ah, bueno, y tiene un poco de natilla. Un chorrito de natilla, nada más. Hay pinto. No sé por qué tiene un sabor ahumado. El huevo está muy rico. Pero estoy probando el pinto por separado y me da como una sensación de ahumado. Estoy 100% segura de que no es la tortilla. Me sabe como a ese pinto empaquetado. De los supermercados en general. Ese arroz, o sea, ese pinto tiene un sabor como a... ¿Te acordás cuando yo probé Burger King? La hamburguesa vegetariana por primera vez. Tiene un ligero sabor a eso. Pero bueno, tengo demasiada hambre. Por eso hay que comer. Nuestro desayunito nos costó 2.100 colones. Si vos me preguntaras, ¿Chequi, lo volverías a pedir? No, pediría otra cosa. O es el preservante que se siente el sabor. No lo sé. Bueno, amiguinas, nos vemos a la hora del amor. A ver qué nos depara el destino. Vámonos. Y amiguinas, ahora sí vamos a ir a Subway a nuestro almuerzo. Y vamos a pedir algo interesante. Ok, acompáñame porque no tengo ni la menor idea. Hay un carro al frente de nosotros. Vi unas fotos de unas papas esas. Vamos a probar cosas nuevas de Subway si es que encontramos. Amiguinas, ya están pagando. Buenas, bienvenidas. ¿Qué podemos preparar con gusto? ¿Me da el Sub del día, por favor? Claro, con tipo de panzería, perdón. ¿Cuál me recomienda? A mí me gusta mucho el orígeno parmesano o el italiano calcano. Ok, el que usted diga, por favor. Igual el integral está muy rico también. Y está como más fresquito. El que me recomienda usted. ¿En qué tipo? ¿De 15 o de 30? De 30, por favor. Con muchísimo gusto. ¿Con qué casito? ¿Americano o próbalo? El que usted elija. Con mucho gusto ya. Gracias. Caliente, lo gusta. Si escaneamos tenemos papas gratis. Uy, ahora recuerdo por qué no descargué mi aplicación de Subway. Bueno, nada que ver con las fotos. A ver. Amiguinas, ahora sí vamos a almorzar este Subway del día. El Sub del día que es de pollo. Lo que no entiendo es que por qué me lo parten como en cuatro. En estos pedacitos pequeñitos. Muy probablemente es que el pan sea así. Pero porque el pan, no entiendo. Que primera vez que veo esto que me lo parten. Como el que el pan está partido. No sé. Y al final no sé cuál pan escogió ella. Vamos a probarlo. Está duro. Wow. Está súper, súper seco. Y como que no está horneado bien. Vean nomás. Pues se ve que sí es papa natural. Al menos algo bueno. A ver. Y parece que no está partido, amiguinas. Ah, bueno, sí. Parece que sí, pero está mal partido. Pero bueno. Ahora sí. Bueno, vamos a probar esto. Un montón de lechuga. Muy bien. Un, dos, tres. Tranquilo. Sí, ¿ah? Sí, ¿ah? ¿Dónde está el pollo? Cuídelo. Qué duro El pan sí es orégano parmesano Creo que el pan sí es orégano parmesano No creo que sea integral No sé, la verdad ¿Yo qué es eso? Esta cosa chiclosa y es queso Me asusté demasiado Al final elegí este Subway de 30 centímetros Con todas las verduras Le puso salsa chipotle con todo lo picante Pero estas papas sí me quedaron debiendo Como que le falta más tiempo Expectativa versus realidad, amiguinas Y el pollo es pollo zancochado Pero sí está bastante bueno este sándwich Todo muy bien, Subway Amiguinas, voy a terminar de comer esto Está bastante rico, me encanta Me encanta como picantito Por la salsa chipotle Y pues yo creo que este puede ser mi sub favorito Bueno, no, no es mi sub favorito No he probado otros Y nos veremos en nuestra cena A ver qué más comeremos Y bueno, amiguinas En total por este sub del día De 30 centímetros Con papas gajo Y bebida de té frío Me salió a esto Cuatro mil y algo Le pedí estos gajo Porque es primera vez que lo pruebo Aquí en Subway Es reciente también Estas papas en el menú ¡Ay, se me cayó! Me dicen que usted no rompió un carro Amiguinas, ya estamos aquí en Subway ¿Dónde más puedo estar, ah? Sí, estoy haciendo este reto Uy, no Yo quería la pizza Hay pizza por aquí Se parece que ya lo quitaron Estoy triste Si no hay pizza Entonces le diría a ella Que escoja lo que quiera O sea, usted decide La noche de hoy Oh, el carro ya avanzó Creo que el señor Tiene una cámara atrás Así él ve lo que yo estoy haciendo ¿Pizzas? ¿De cuáles tienen? Hay pepperoni, BMT Jamón y hongos Vegetariano BMT, por favor ¿Algo más? ¿Qué desean? Solamente Lleva tomate, chile, chile y chavilla ¿Listo no le pongo? Sí, por favor ¿Y se le puede agregar o ya sería extra? No, eso es lo que quiero Es que quiero agregarle jalapeño Ajá ¿Lo quieres un combo? Galletas, por favor ¿Cuáles serían? ¿Cuáles galletas les gusta a usted? Bueno, el choco chile, macadamia, doble chocolate, harina O el salón de Arby Este crema de marido ¿Estaría listo? Sí Gracias Serían 4.820 Hola Muchas gracias Buen día Oh my God Mis tres galletitas No sé de cuál me coció ella Le dije que me sorprendiera Pero huele como a galleta de chocolate Chips de chocolate En esta cajita Tenemos Subway Hot La nueva cole... No, ya Para nada patrocinado por Subway Pero Subway Ey, si estás viendo esto Ya tú sabes Me encanta Subway Y vos me dirás Chiqui, pero mirad Si hasta ahí luce en tu casa ¿A qué hora es? Te comento que ya van a ser las 5 de la tarde Y sí, vamos a cenar temprano Porque tengo un poco de hambre Y además porque luego voy a hacer ejercicio Y ya tú sabes dormir temprano Porque si no, arruguitas No te olvides de seguirme en mi Instagram Contame si se te antoja o no se te antoja esta pizza ¿Qué opinas vos? No sé por qué me tomo la pano de grabar No sé si estaba grabando todo este momento Una mezcla de emociones ¿Le puso jalapeño? Uy, mira, sí Le puso jalapeño Tienes jalapeño Muchas gracias muchacha Persona De noble corazón Por eso es que yo te veo a vos aquí Y también veo aquí Tengo miedo de que no grabe Está muy salado Obvio Porque si vas a comer embutidos Siempre va a ser salado Mira nomás ¡Qué delicia! Vamos a morder Un, dos, tres Ese es el olor al peperoní Es un poco raro Con jalapeño Un, dos, tres No está nada mal Quiero que me comentes Si vos querés que haga ASMR Dale like a este video Ahora mismo voy a comprar el micrófono ¿Ok? Solo recordadme Por favor, recordadme Cheque y compré el micrófono Cheque y compré el micrófono Para ASMR Bueno, amiguinas Hasta aquí el video Muchísimas gracias por todo Que me han dado los abiertos A esas personas de Instagram Que comentaron en mi última foto Y esas personas de YouTube Muchísimas gracias por tanto Por tanto, cariño Uy, amiguinas Casi se me olvidan Se me olvidaron las galletas ¿Puedes adivinar cuál galleta Me dio ella? Coméntalo Ahorita te digo Ok, no hagas trampa Esta es la galleta que quería La de chocolate Uy, mira Así, mis ojos Uy, qué chiva Así, como unos lentes así El de macadamia Nuestra galleta de macadamia Como adivinaste O no adivinaste bien O no fuiste a adivinar Porque te dio mucha pereza Te cuento que me dio Una galleta de chispas de chocolate Mira qué crujiente se ve esto Y la cosa es que De macadamia Entonces vamos a Mira qué suave Qué delicia Aquí vamos Las galletas de sopa Y son lo mejor, ¿cierto? Están un poco más duras Que otras Las que más quiero Son estas Las amo Ya saben No hay que estar triste ¿Por qué? ¿Por qué? Vida solo hay Una Chao Chao Besitos, besitos Te quiero Chao 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 Chao